El Consejo Directivo del Fondo Regional de Tecnologías Agropecuarias, Fontagro, desarrolló la vigésima cuarta reunión anual con el objetivo de presentar estrategias para fortalecer el sector agropecuario. Nicaragua fue la sede virtual. Fontagro es una plataforma o es un espacio de cooperación donde están incluidos todos los INEAS de Iberoamérica, 15 países integrados, o sea, todos los INTA o sus homólogos de esta región, donde se busca cooperación para el desarrollo, para buscar proyectos que ven enfocados en las investigaciones, en la innovación y en la transferencia de todo lo que es el sector agropecuario. Durante dos días se han compartido los resultados de la convocatoria que se realizó durante el año 2019 y 2020. Se hace la presentación del avance del POA, se hace la presentación de las proyecciones del POA del próximo año, se hace la elección de la Junta Directiva de la Secretaría de Fontagro. Los temas abordados durante la reunión son en base a cuatro proyectos que tienen que ver con el manejo de agua, el uso de insumos, el cambio climático y la producción de semillas. Nosotros ahorita, gracias a Dios, quedamos en cinco proyectos donde vamos a estar trabajando con Costa Rica, con República Dominicana, con Colombia y con Argentina, en temas prioritarios para el desarrollo de nuestro sector, como es la parte de riego, como es la parte de semilla, como es el uso de insumos y como es el tema de ganadería. En Crónica TN8, Alicia Martínez.